Nos ocupamos ahora de la actividad que tendrá el Senado Nacional a lo largo de esta semana. El Congreso se prepara para debatir dos importantes proyectos que ya tienen y obtuvieron media sanción en la Cámara de Diputados, muerte digna e identidad de género. La manifestación se realizó frente al Congreso de la Nación con la participación de organizaciones de gays, lesbianas, travestis y transexuales para reclamar la aprobación de la Ley de Identidad de Género que reconocerá el derecho a rectificar los datos personales. Esto va a permitir incluirlas en la plena ciudadanía y además esta ley es muy importante porque va a restituir el derecho a la salud integral de las personas trans para que el sistema de salud y las obras sociales incorporen dentro de sus prestaciones los tratamientos de hormonización y se permitan las operaciones de resignación genital que en este momento en la Argentina están prohibidas por la Ley del Ejercicio Profesional de la Medicina de la época del dictador Honganía y que esta ley viene a derogar el artículo prohibitivo que lo impide. Esta es una ley nacional que incluye a todas las compañeras y compañeros travestis y transexuales de toda la Argentina. En la sesión del miércoles que viene también podría tratarse el proyecto sobre muerte digna que modifica varios aspectos de la Ley de Derechos del Paciente para no extender la terapia cuando ya no tenga posibilidades de valerse por sí mismo para vivir.